Sí, 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 porque te enseñan, me enseñó unos ejercicios así de técnica y que… para que se los digo, y este sí, o sea… Pero, entonces, ya de ahí viene, ya vienen, ya si te aprendes todos esos modos y todos los arpegios, en todos los tonos, entonces ya… ya das un avanzote, pero grueso, porque entonces ya ves, ya dices, ah, ok, pues el do… los dos cinco unos, me entiendes, que están en mayor, entonces dices, ah, pues ya, ya más o menos, ya estás aprendiendo, ah, pues con razón esta canción es… ¿Me entiendes? Ah, pues están en esta tonalidad y… ¡Ay, qué interesante! Entonces te va llamando más a seguir aprendiendo, ¿no? En la parte del conocimiento de lo que es la armonía y conocer el bajo acá con los arpegios y con sus modos y todo eso, ¿no? Entonces, este… te digo, empecé a hacer eso, ¿no? Aprenderme esos arpegios y esos modos, aunque no los usaba, porque tocaba canciones que era lo que se usaba de baile, ¿me entiendes? O sea, de cosas de… que ahí fue la formación de aprender la onda del groove americano, porque todas las canciones eran… pues canciones en inglés y canciones de Erwin and Fire, de los grupos que estaban… en esas épocas la música pop estaba padrísima, la verdad, no sé, las rolas estaban de pelos y salió también que se usaban… salieron las drum machines, entonces tocábamos… el Victo tocaba con… que es el mismo que toca conmigo ahorita, tocaba con… tenía una lean drum, que es de las primeras que salieron, y entonces poníamos… lo tocábamos las canciones y las tocábamos… y con el metrón o más de cuenta, porque así se usaba, entonces teníamos… fuimos los primeros que teníamos eso allá, entonces poníamos la canción y con la máquina atrás, entonces eso, aunque no quieras, pues te va ayudando en tu tiempo, ¿no? ¿me entiendes? agarrar este… el packet ese que dicen… y todas las canciones, todas las canciones, ¿me entiendes? y el groove, y el groove de que… y así te va, toda la canción… y no tocar nada más que eso… no, eso también requiere disciplina… eso requiere disciplina, porque… porque si te aburres… o si tocas ya, estás aprendiendo tus escalas… a ver, voy a meter… la neta… ¿sí o no? ¿sí o no? porque dices, no, 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 la quiero meter a fuerza… la tengo que meter hoy aquí, esta escala, la meto a fuerza… ¿no? y… 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 entonces ya le das en la torre a la canción… entonces los del grupo te van a decir… no, 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 no… aquí no toques eso… y si sigues tocando eso, te corren… y agarran otro bajista que no toques… ¿eh? ya te oigo… los corredores… por eso estoy llorando… sí, porque hay que saber cuándo también… entonces vas aprendiendo todas esas cosas… la formación que te da el… pues el tocar, ¿me entiendes? o sea, el escuchar, escuchar, ¿me entiendes? o sea, si estamos tocando esa canción… y tienes a toda la gente, todos los chavitos, gringos acá… que se usaban a que… pues así lo hace o… así va la canción… y así la tienes que tocar… ¿me entiendes? entonces tú tienes que… aprendes… a que cuando no te toca… tú tienes que llevar la base con la batería… y te le pegas… y se pegan los dos juntos… para que la gente sienta lo que es el groove… lo que es bailar… que para eso es lo que estamos… bueno, a mí es lo que me gusta de la música, ¿me entiendes? o sea… en ese entonces yo no, no, no… ay, quiero llegar a… a tocar y apantallar a toda la gente… ay, ¿cómo toco? no, no… o sea, yo quería vivir de músico y de la música… ¿me entiendes? entonces en ese aspecto… aprendí a respetar y a escuchar a los demás, ¿me entiendes? o sea… y a respetar lo que es la canción y el tema… y poner tu vanidad y tu ego al lado, ¿me entiendes? conforme vayas aprendiendo y vayas tocando y todo el rollo… y más te dices… uy, qué perro, te vas poniendo bien perro… entonces es como que se puede subir y quieres tocar esa onda, ¿me entiendes? y no queda dentro de lo que yo estaba haciendo… ahora, si tú ahorita agarras y… tú te estás haciendo el tapping y estás haciendo ondas… y quieres hacer tu rollo y todo… está muy bien también, ¿me entiendes? cada uno tenemos nuestro destino, ¿no? y la onda que queremos hacer… los tiempos pasan y cambian… yo les platico dentro de lo que es mi experiencia… y por lo que me ha llevado a estar donde estoy ahorita, ¿no? y entonces aprendí a tocar así… a respetar y a escuchar… y a respetar la canción… y a poner mi ego… dejar mi ego ahí, ¿me entiendes? y es frustrante, es muy difícil… porque por muchas… te lo juro… te lo juro… que por muchos días… Víctor estaba practicando sus lecciones ahí al otro lado… en su cuarto… y yo acá… y te lo juro que sí… lo que les dije hace rato… pero ¿para qué estoy haciendo esto? llegaba en la noche y tocábamos música… que no se prestaba… no era jazz ni era nada… entonces… pero yo seguía, seguía, seguía… y seguía… y seguía… ¿me entiendes? y luego ya empezaste… había, había, había chances… de repente… a lo mejor alguna cosa… bueno… a lo mejor que se echa un solito… ¡ay, ok! ¡ay, qué feo! ¡ay, qué feo! ¡no, sí! tienes que ser necio… hay que ser… hay que tener amor… hay que tener amor por lo que haces… y ser… el amor hace que seas necio y aferrado… ¿me entiendes? que no te… que no te… que no te… te derrote… todos los trancazos que te vas dando… que no te tumben… sino que sigas… y aunque todo está al revés… todo va en contra tuya… y… 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 y dices… puta, todo… que tú sigas… y sigas… y sigas… y sigas de necio y aferrado… y… y… porque llega un momento en que de repente… las situaciones se te dan… en la vida así es… y entonces ya… ya cuando estás listo… y cuando ya estás en el momento… solita la vida te va dando… las… las oportunidades… para tú empezar a hacer este… enseñar… y demostrar… y sacar… lo que has… lo que… lo que traes… ¿me entiendes? dentro de lo que estás haciendo… musicalmente ¿no? en el bajo por ejemplo… así me ha pasado a mí… pero… 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 este… también por eso… por ejemplo… tocar con Luis Miguel y eso… es… de… 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 pues yo no puedo tocar… mucho ¿me entiendes? yo tengo que llevar la… la base ahí ¿me entiendes? o sea eso me… tocar ahí en Disneylandia me sirvió… para… para… este… pues para aprender eso… ¿me entiendes? porque si no en cualquier momento lo has… llegas y tocas… o estás tocando cosas así en el… bien agudas… no… pues tienes que… ¿me entiendes? ¿me entiendes? y que se vaya así… y que se vaya la canción y que tenga su swing… y que el cantante se sienta… ¡ay! aquí tengo a mí… aquí atrás… ¿me entiendes? estoy respaldado… no me van a… ¿me entiendes? y ahí lo tengo… yo sé que puedo contar con él… pero es por eso ¿me entiendes? porque… porque… respeta a uno la música primero… y respeta… oyes a los demás… oyes al cantante… le das el lugar a todo lo que es… entonces por otros lados… por ejemplo ayer que toqué… y no sé si fueron algunos… es más… ahí está la onda donde ya puedes tocar… y tú sacar más tu… tu lado artístico… y poder… tocar tus canciones… y poder hacer solos… y todo… ¿verdad? entonces es una bendición… y poder estar aquí hablando con ustedes es otra… ¿me entiendes? así… sin algo a lo mejor… este… les sirve… lo que les digo… y eso es para mí… ya es labor… este… ya… dije… mi misión cumplida… ¿me entiendes? no es tanto de… ¡eh! las escalas y vea… no, no, no… sino de platicar lo que es este… mi experiencia… y de que… y de que… o sea… ¿sabes qué? el que persevera alcanza… en lo que sea… no tienes que leer… bueno… si tienes que leer… digo… no tienes que solear… no tienes que… ¿me entiendes? si no te gusta… no… ¿me entiendes? no lo tienes que hacer… si te gusta nada más tocar el groove y el packet… pues nada más el groove y el packet… ¿me entiendes? concéntrate en ese rollo y lo que… ¿me entiendes? todo eso… y… si te gusta… tú ser el bajista solito… pues estudia como loco… ¿sí? estudia y saca solos… y analiza… y bútale… y todo… porque está cañoncísimo la competencia allá afuera… con cuates que están… ahorita ya que lo tienes en la difusión… en el… en la computadora… te das cuenta y dices… ¡ay wey! está cañón… y es triste porque tampoco es este… una… no quiere decir que se… que no es… este… no te va a representar que te hagas rico… ¿me entiendes? vas a estudiar como loco y a lo mejor te van a pagar 50 dólares por un jale… pero es por el amor al arte… ¿me entiendes? sí… es por el amor al arte… y para el amor al arte tienes que de veras tener amor y dedicación… y échale… y échale… échale… un chorro de ganas… y perseverar… y perseverar… pero la cosa se te va andando… ¿no? entonces yo… aprendí… después de lo de imitar y todo lo que es ese rollo de… de… que le estoy platicando… este… empecé a hacer lo que los arpegios y las escalas… todos estos siete modos aquí… en todos los tonos… poco a poco… con sus arpegios… este… ya… entonces empecé a analizar canciones y a estudiar… y sigo… y sigo… y sigo… y sigo… y me sigo… ¿me entiendes? aunque oigo ahí cuates… que Víctor Wood tenía este y el otro… y dices… era para colgar el bajo… dices ¿no? sí… pero cada quien tiene su onda… o sea él trae su onda… y yo traigo mi onda… y tú traes tu onda… y tú traes tu onda… y él trae su onda… y cada quien… aunque vayas a oír en cierto momento… cualquier lugar que vayas… que te metas… y esté el bajista… y tú lo oyes… ¿me entiendes? y dices… ay qué buena onda… aunque no sea nadie… aunque no toque este… aunque no sea… John Paritucci… o Jack… todo el mundo tenemos algo… a mí me pasó que oigo… ay mire ese cuatizo… cada quien tenemos nuestra onda… y tenemos nuestro… nuestro… nuestro estilo… y nuestras ideas… que nada más a ti se te ocurren… ¿me entiendes? y que en ese momento… en el que tú estás tocando… en cualquier lugar del mundo… hay alguien que te va y dice… ay qué buena onda… aunque… aunque no seas famoso… eso es lo malo… también… de las… de las… de tanta comunicación… en los medios… y todo eso… porque mucha gente… ay si quieren hacer eso… ya es como que ya el bajo… ya lo… 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 lo pasan a otro… a otro… ¿me entiendes? en otro lugar… ya quieren hacer más… como Víctor Wootens… como pura cosa así… ¿me entiendes? o sea… y cosas así… de… 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 tapings… y ondas así… es muy difícil… increíble… o sea… de hacer… tienes que dedicarte… mucho talento… pero… pero… ¿y qué onda con el bajo? ¿no? por eso es que el Jaco fue único… para mí… porque él tocaba el bajo… o sea… él tocaba el bajo… y tenía un súper groove… y una súper técnica… y creó unos solos increíbles… ¿me entiendes? por eso es que es el Jaco… pero él nunca… nunca este… que tapping… y que no, no, no… él tocaba… el groove… un peso que se sentía… eso es lo que a mí me encanta… ¿me entiendes? no tanto que… a ver acá… que sí… pues el flash… eso es muy difícil… lo respeto y me gusta… pero… pero no… no… yo me siento más identificado con el… con la tocada… ¿me entiendes? y el groove… y tocar con el baterista… y con el pianista… todo…